¡Sí, yo estoy bien! ¿Y vos cómo estás? ¡Que cómo estás! Estoy bien ¡Hola! Películas argentinas, recuperadas y restauradas a la mejor calidad Por supuesto Para seguir dándole valor y eternizar los tesoros de nuestro cine nacional Si me lo cuentan, no lo creo Los quiero a todos ¡No me toman en serio! Todavía tenés capacidad para sorprenderme ¡Qué lo parió! ¡Vale, sacame la ropa! Esto para mí es muy importante Sosteno la cambio por una de 20 Recuperar DAC El cine adicional a nivel mundial Viernes a las 22 en Cinear